pues también nosotros somos débiles en él pero vivimos con el poder de Dios para con nosotros examinados vosotros mismos si estáis en la fe probados a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros o a menos que estéis reprobados más espero que conoceréis que vosotros no estamos reprobados y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis no para que nosotros perezcamos aprobados sino para que vosotros hagáis lo bueno aunque nosotros seamos como reprobados porque probados porque nada podemos contra la verdad sino por la verdad por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros como dice débiles y que vosotros estéis fuerte y aún oramos por vuestra perfección por esto os escribo es estando ausente para no usar de ser veridad cuando esté presente conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción amén puede sentarse amado hermano bendito sea nuestro Padre Celestial Dios es fiel y Dios es perfecto cuánto lo creen hermano el apóstol Pablo hermanos un hombre que ya mucho conocemos su carácter un hombre correcto amén un hombre que decía sean imitadores de mí como yo soy de Cristo que terrible hermano esas palabras tienen un gran peso la carta de presentación de Pablo son todas todas sus adversidades todas sus pruebas todas sus penalidades que tuvo que padecer por causa de esta palabra y hoy este hombre le está escribiendo por tercera vez a la iglesia de los corintios aleluya que terrible la iglesia de los corintios una iglesia que tenía muchos dones una iglesia amados hermanos que tenía la manifestación gloriosa del Espíritu Santo había lengua había en profecía había danza aleluya entonces pero necesitaba ser instruida por la palabra de Dios y el hombre lo que menos quiere ser instruido por la palabra de Dios el hombre muchas veces cree que no necesita la guía de la palabra porque hay personas que creen y en su interpretación personal ellos son guiados por sí mismos y guiados hermanos bajo sus pensamientos y guiados bajo lo que ellos piensan o creen pero es la palabra la que tiene que guiar a todos los ministerios que están dentro de una iglesia nada puede ser y nada puede existir fuera de la palabra del Señor así usted sea la persona más culta usted necesita ser guiado por la palabra de Dios y los corintios era una iglesia era un pueblo hermano que Pablo tuvo que machacarlos muchas veces no porque él quería sino porque había una misión de parte de Dios en la vida de este hombre que era salvar que era hermano reprender que era exhortar que era hermano edificar la iglesia a través de la palabra de Dios dice Pablo hermano que él está ausente pero él escribe nuevamente y les está advirtiendo que Cristo en su debilidad debilidad perdón murió en la cruz del calvario pero por el poder de Dios fue resucitado al tercer día y cuando hablamos de debilidad hermano Pablo le está diciendo y le está advirtiendo hermano que Dios se perfecciona en la debilidad del hombre Dios se perfecciona en la humildad de las personas en los corazones humildes aleluya en los corazones sedientos que lindo es ser bendecido por Dios y reconocer que somos necesitados de Dios todos los días que lindo es hermano porque hay gente que cuando ya es bendecida por Dios su corazón se vuelve algo terco y que es terco se vuelve algo soberbio le cambia la forma de hablar al hombre le cambia la forma de caminar le cambia la forma de relacionarse ya no se quiere relacionar con los hermanitos humildes de las iglesias ya no le quiere dar la mano a la ancianita ahí en iglesia ya no quiere hermano visitar el cantón donde un día creció descalzo cuánto me dice en el nombre de Dios porque ya está bendecido ya se cree fuerte ya se cree profeta ya se cree hermano salvista ya se cree pastor a mí hermano y se cree fuerte hermano indestructible perdón entonces Pablo les habla y les muestra como Jesús murió en la cruz del calvario como él tuvo que someterse como él tuvo que cargar hermano tuvo que humillarse aleluya y se humilló hasta lo más profundo hasta lo último hasta hermano hasta el último momento que él estuvo en la cruz ahí muriendo por usted y por mí murió con humildad murió siempre haciendo la voluntad del padre que está en los cielos murió a un hermano diciendo padre perdónalo porque no sabe lo que hacen él tenía poder él solo daba la palabra y aunque hubieran venido y lo hubieran rescatado pero él fue humilde por amor a usted y por amor a quien amado hermano por amor a quien a nosotros entonces Pablo le dice mira hermano en su versículo 13 versículo 2 he aquí antes ahora digo otra vez como si estuviera presente ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron está hablando a una iglesia que antes estaba en pecado estaba hablando a un pueblo que antes practicaba el pecado estaba hablando hermano a gente que un día fueron esclavos del diablo y de este mundo y le está diciendo a los que antes pecaron les está advirtiendo y le está diciendo que ya no son ellos los pecadores porque Cristo Jesús es quien ha cargado con los pecados de cada uno de nosotros hermano usted antes se metía el puro a la boca el cigarro, la cerveza usted antes hermano hacía tantas cosas porque no estaba en los caminos de Dios pero hoy que está en los caminos de Dios usted es una nueva criatura hermano y por eso Pablo le llama a los corintios y le dice a los que antes pecaban aleluya ya había en ellos un cambio ya había en ellos una nueva vida ya había en los corintios hermano, hermano un nuevo renacer espiritual ya no eran los mismos carnudos aleluya ya no eran los mismos hermano que eran dados a todas las cosas que los hermano que los identifiquen la primera carta de los corintios sino que aquí podemos ver a unos corintios ya un poco maduros en la fe y eso es bueno hermano que la iglesia cada día vaya madurando en la fe aprendiendo que vaya creciendo que vaya hermano desarrollándose como una persona adulta ¿cuánto le dice en el nombre de Dios? no toda la vida usted va a estar tierno en el Evangelio hay gente que 20 años de ser cristiano y todavía están como niños entonces usted tiene que ir creciendo espiritual porque Pablo le dijo queriéndole dar comida sólida aleluya queriéndole dar carne queriéndole mostrar las cosas ocultas y la revelación profunda de la palabra no puedo le dijo porque aún se comportan y son como niños llevados por cualquier cosa de esta tierra pero aquí podemos ver hermanos que Pablo le está escribiendo y le está diciendo no sean indulgentes que lindo la iglesia no puede ser indulgente la iglesia tiene que estar percibida la iglesia tiene que estar preparada usted no se puede estar preparando hermanos porque si usted se está preparando Cristo vendrá y no se irá no se irá con él usted tiene que estar preparado porque no sabemos cuando la trompeta va a sonar hermanos me está entendiendo pregunte que dice me estoy preparando estoy intentando voy a ver si puedo no usted tiene que arrancar de su vida todas aquellas cosas que sirven hermanos de interferencia para que usted esté preparado porque la hora y el día nadie lo sabe hermano pero que Cristo viene por su iglesia viene por su iglesia amén hermanos entonces mire que terrible porque los corintios dicen la palabra de Dios que él les estaba escribiendo y hay gente hermano que que sólo hace que sólo hace este caso cuando está líder pero cuando no está líder hermano hermano no hace caso pues Pablo dice les escribo como si estuviera presente pero no estoy presente sino que estoy ausente entonces amados hermanos está hablando que la iglesia del Señor tiene que fortalecerse en Cristo Jesús usted y yo hermanito lindo tenemos que fortalecernos en Cristo Jesús la iglesia de los corintios era una iglesia hermano que aunque tenía los dones del Espíritu Santo que aunque tenía amados hermanos el mover de la gloria de Dios pero era una iglesia que no fortalecía al débil que no levantaba al caído era una iglesia amados hermanos que no tenía amor hacia el prójimo sino que era una iglesia que aunque hablaban en lengua profetizaban y hacían tantas cosas pero había algo en ellos que le hacía falta y era el rema de la palabra de Dios en sus corazones entonces la palabra dice si usted lee el capítulo 13 versículo 3 pues buscáis una prueba de que Cristo mire habla en mí y el cual no es débil para con vosotros sino que es poderoso ¿en qué hermano? en vosotros esta iglesia amados hermanos era una iglesia que era cruel para juzgar para señalar y no creían que Pablo era usado por Dios dudaban de la palabra que Pablo daba entonces y buscaban ocasión como querer hermanos pisotear el mensaje que Dios daba a través de Pablo y Pablo dice que más pruebas quieren de que Dios habla a través de mí hay gente que no cree hay gente hermano que desprecia tu mensaje hay gente que desprecia hermano a un predicador y cuando usted desprecia a un siervo de Dios que habla la palabra de Dios usted está despreciando la palabra de Dios ¿por qué hermano? ¿por qué Dios el que habla a través de sus siervos? amén hermano entonces le está diciendo ustedes creen que Cristo murió en la cruz del Calvario porque él era débil ¿ustedes creen que Cristo murió en la cruz del Calvario porque no se podía defender? le está diciendo Pablo ¿ustedes creen que Cristo no tenía poder para afrentar los desafíos la guerra de los romanos y la invasión de los romanos a Israel? sí tenía poder pero más él hermano dice la palabra que como cordero fue llevado al matadero el cual no abrió su boca mejor que digan que usted es hermana toda dormida mejor que la tengan como una hermana que hermano ahí humilde que no abre la boca que se deja pero usted sabe que Cristo pelea por nosotros hermano amén hermano hay gente que dice si a mí me lo hicieran conmigo no juegan entonces no no se trata de eso hermano se trata de que Dios en nosotros y nosotros en Dios somos fuertes hermano la iglesia no es una iglesia débil así la gente la ve a usted así la gente hermano la menosprecie así la gente hermano diga esa iglesia toda recrítica pero nosotros somos fuertes en el Señor hermano usted es una mujer fuerte en el Señor porque Pablo dice que Cristo es poderoso amén hermano porque dice más pues buscáis una prueba de que de que habla Cristo en mí el cual no es débil para con vosotros sino que es poderoso en vosotros es Dios que nos levanta hermano es Dios que nos da la fuerza es el Espíritu Santo de Dios que nos fortalece en los momentos difíciles en los momentos hermano de pruebas de adversidades no es en nuestra fuerza que nosotros estamos avanzando cada día sino que en nuestra credibilidad reposa la fortaleza y el poder de Dios para poder seguir adelante no es fácil pero Pablo dice Dios en mí me hace fuerte todo lo que Pablo padeció todo lo que sufrió naufragio estuvo a punto de perder la vida muchas veces lo arrastraban lo golpeaban hermanos lindos amén 40 azotes menos uno varias veces recibió hermanos azotes y lo dejaban hermano tirando sangre por todos lados reventado hermano pero aquel hombre se volvía a levantar y seguía peleando la batalla porque este hombre sabía que el poder de Dios estaba y se manifestaba en medio de nuestras debilidades y cuando nosotros somos débiles no hermano hay una debilidad que usted va a ceder a las tentaciones sino que habla hermano que aunque usted más dance que aunque usted más bonito predique que aunque usted más bonito hermano cante más bonito usted profetice o le sirva a Dios usted sabe que todo eso no es de nosotros sino que es de Dios hermano entonces todos los días nosotros tenemos que decirle Señor aquí estoy no como fuerte sino como un necesitado entonces mire que lindo porque aunque fue crucificado en debilidad vive por el poder de Dios que lindo hermano Cristo fue crucificado y no fue cualquier muerte la que él cargó aún antes de su muerte estaba ahí en el en el que se maní y ahí él lloraba hermano ahí él gemía ahí él hermano sentía que no era fácil lo que iba a tener que aguantar no era fácil y ahí él lloraba oraba y oraba y oraba y todos sus discípulos por allá estaban dormidos hermano dormidos y él sentía la angustia de lo que venía aleluya y fue varias veces a ver a los discípulos en su angustia en su dolor y ellos estaban dormidos y él le dijo orar le dijo orar y ni una hora no habéis podido orar le dijo entonces ese mal que la iglesia no le guste orar no es nuevo es un mal viejo hermano amén pero está hablando Pablo y les está diciendo a los corintios que Cristo murió en la cruz del calmario no porque él era débil no porque él no podía detener los clavos no porque él no podía detener la danza que miren traspasó todo su costado hermano que terrible sino que él tenía una misión en esta tierra y cuál era la misión morir por todos nosotros los pecadores hermano y por eso él dice porque aún fue crucificado en debilidad vive por el poder de Dios puesto también nosotros somos débiles mire hermano en quien somos débiles en él Cristo en nosotros y nosotros en Cristo la iglesia tiene que pasar momentos difíciles porque Cristo pasó momentos difíciles y la Biblia dice con Cristo juntamente estoy crucificado ya no vivimos nosotros ya no es lo que esta carne quiera esta carne quisiera andar en un parque esta carne quisiera estar bañándose en un buen río en una piscina en una hamaca quisiera estar haciendo dinero este día hermano en el puesto pero ya no vivimos nosotros sino que Cristo vive en nosotros hermano Cristo y eso es lo que Pablo quería advertirle a los corintios que ya no podían seguir ellos siendo los mismos que ya no podían ellos seguir llevando hermano ese espíritu de fortaleza terrenal porque hay gente que es fuerte en la carne pero en el espíritu hermanos y no es así que vamos a vencer vamos a vencer de la mano con nuestro Señor Jesucristo por eso hermano todo lo que Jesús padeció lo padeció el apóstol Pablo y la gente no quiere padecer nada da tristeza la iglesia de hoy en día hermano que no quiere derramar lágrimas por causa del evangelio da tristeza la iglesia hoy en día que quiere vivir un evangelio light un evangelio sin prueba un evangelio sin vituperio un evangelio sin problema un evangelio hermano solo comiendo hermano y comiendo y comiendo y comiendo y no es así si con Cristo estamos juntamente crucificados tenemos que padecer lo que él padeció lo escupieron lo escupieron lo vendieron por cuántas monedas lo vendieron hermano por cuántas lo vendieron por 30 monedas aquel que metía la mano ahí aquel que comía la mano de él aquel que caminó con él que durmió cerca de él lo vendió lo traicionó y con que lo entregó hermanos con un beso le dijo al que yo besare ese es y ahí lo besó y le dijo Dios Jesús con un beso entregas con un beso lo entregó entonces Pablo le está diciendo a los corintios hermanos que nosotros que nuestra fortaleza está en Dios que nuestro poder no depende de las cosas que tenemos terrenales el hombre en esta tierra se fortalece por la cantidad de materia bienes que puede tener pero la iglesia de Dios no se fortalece ni por los bienes que tenga ni por las cosas terrenales sino que la iglesia del Señor se caracteriza por el poder de Dios amén hermano la iglesia primitiva era una iglesia que no tenía ni donde sentarse se sentaban en piedra se sentaban en el suelo no tenían un templo donde adorar a Dios lo adoraban en oscuridades lo adoraban hermano en cueva no tenían una biblia amén pero era una iglesia que tenía el poder de Dios amén entonces hoy es lo contrario hoy la iglesia tiene aire acondicionado bueno no estaba algún día tienen hermano hasta suelo de bañado en oro mármol azulejo tabla roca luces por todos lados pantallas cámaras micrófonos bien bonitos amén aquí ya lo ponen bien bonito se visten hermano con ropa bien costosa los pastores los mejores carros las mejores casas las mejores hermano mansiones terrenales pero cadece la iglesia del siglo XXI del poder de Dios cadecemos ya me hubieran enderezado a mi hermano hasta las canas si ustedes y yo tuviéramos el poder de Dios si hombre ya se hubieran ido a quiebra toda la farmacia porque los paralíticos en vez de ir al hospital Rosales buscarán una iglesia buscarán a un pastor buscarán a un profeta un misionero buscarán hermano a un miembro de la iglesia para un cristiano evangélico para que orara por ellos y que fueran levantados pero hoy pero hoy aún hermano usted puede ver la gente que no viene a la iglesia porque pues si porque le tocó a la cita en el hospital y que pues tiene que estar allá hermano pasando la cita con el especialista terrible terrible porque hoy la iglesia cadece del poder de Dios y por eso Pablo le está diciendo hermano que el poder de Dios no consiste en cosas terrenales sino que el poder de Dios consiste cuando la iglesia se humilla y busca el rostro de Dios hermano ahí se perfecciona el poder de Dios buscar el rostro de Dios no es fácil pero tampoco es imposible y dice Pablo examinado vosotros mismos si estáis en la fe aquí está en el detalle hermano y aquí es donde nosotros debemos por momento examinarlo hoy en día la gente y los líderes se dan el lujo de decir quienes están en el cielo y quienes no van a estar en el cielo hoy en día hermano hay gente que se que se que quiere usurpar el lugar de Dios y que son ellos hermano los que examinan a todo el pueblo examinan a todos los que están en la iglesia y aquí dice Pablo examinen si ustedes corintios si están en la fe o no están en la fe aún Pablo no los no es él quien los juzga sino que Pablo le dice miren yo no los puedo juzgar mi obligación es predicarle la palabra mi obligación es presentarle a Cristo como salvador pero saben algo le dice Pablo examinense ustedes mismos si están en la fe o no están en la fe porque hoy la iglesia se ha vivido y se ha se ha acomodado a vivir hermano de apariencia y no es tiempo de que la iglesia viva de apariencia hermano es tiempo de que la iglesia se examine si va a volar con el Señor o no va a volar con el Señor hermano es tiempo que usted en esta mañana recapacite y pueda examinar su corazón y pueda ver que es lo que hay en su corazón y pueda ver que es lo que hay en su mente porque lo que está aquí alimentará aquí y va a producirse y va a florecer en su boca en nuestros actos en nuestra forma de andar en esta vida y por eso Pablo dice miren ustedes hablan en lengua ustedes danzan ustedes hacen tantas cosas pero saben algo examínense si de verdad todo eso que hacen examínense si de verdad todo eso que ustedes dicen que practican es de Dios lo hacen para Dios o lo hacen para recibir la gloria ustedes mismos he ido a iglesias donde han tenido que codiar al profeta para que se levante a profetizar y esto no es así hermano esto es cuando Dios te da una palabra tú te levantas sin necesidad que alguien te esté codiando para que te levante entonces la iglesia así como está difícilmente la iglesia va a volar la iglesia y el pueblo de Dios a nivel mundial en todo el país hermano el salvador difícilmente la iglesia va a volar con el señor hermano porque porque los actamos de ser la iglesia ungida del poder de Dios los actamos que es la iglesia donde hay lengua profecía liberaciones sanidades extraordinarias pero muchas veces amados hermanos muchas veces hay cosas que se manifiestan dentro de la iglesia de Dios las cuales tenemos nosotros que examinar pero antes de examinar al otro prójimo que está a la par suya adelanto atrás Pablo dice examinate vos mismo porque examinar a la hermana dice yo aquí tenis dice tenis con falda de vestir no cuadra dice perdón de ti así somos ve dice arito dice con con falda tampoco así somos hermano nos gusta ordenar casas ajenas nos gusta barrer casas ajenas vamos y damos grandes charlas y aconsejamos hijos ajenos y aconsejamos matrimonios ajenos y aconsejamos hermanos a la señora de la tienda al señor del molino y viene Pablo y dice hijo examina el evangelio que estás viviendo examinate y mirá si lo que estás haciendo es edificación o no es edificación entonces la gente no si yo voy para el cielo no si yo voy para el cielo yo creo que voy a entrar más rápido que la que está la par mía para el cielo pero la Biblia dice aquí examinar hermano aquí ni tu nana puede conocer tu corazón ni usted conoce el corazón de su mamá ni usted conoce el corazón de su suegra ni usted conoce el corazón del pastor ni usted conoce el corazón del hermano Jefferson es de examinarnos para ver que cuando esa trompeta suene usted pueda volar y pueda escuchar la trompeta hermano lindo es Dios o no es lindo hermano examinado vosotros mismos si estáis en la fe aleluya eso hermano como cuando usted va donde el médico y usted le tiene que ser sincero al médico pero hay gente que va donde el médico y darle mentira va al médico usted tiene que ser como el médico hermano sincero y decirle todo porque depende de lo que usted le diga él le va a hacer un diagnóstico y le va a dar una solución a su problema entonces hermano usted y yo tiene que ser sincero con Dios para que Dios nos pueda ayudar entonces dice Pablo mira hermano hermano probaos a vosotros mismos que lindo dice Pablo probaos a vosotros mismos hay gente que le pide Dios la visión señor muéstrame cómo está la hermana y ahí andan en toda la iglesia pidiéndole a Dios la visión cómo está el pastor la pastora el que canta el que toca pero nunca le dice a Dios que le muestre cómo está la vida de él usted preocúpese por su alma por su vida por sus hijos por su hogar por su familia pero como nos gusta que nos aplaudan los hombres nos gusta ser vistos por los otros entonces aquí dice Pablo pruébense si así como hablan en lengua pruébense si así como danzan pruébense si muchas veces hermanos los jóvenes que más danzan son los más malcriados con sus padres son los más malcriados con sus abuelas y danzan porque Dios no Dios si usted quiere danzar Dios deja que usted dance hermano si usted quiere profetizar Dios le da para que usted profetice la gente que hasta tincado danza Dios le da